La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. En este contexto nace IDEO Digital, proyecto país originado gracias a una alianza estratégica entre Fundación CODEA y el programa Chile de Fundación BHP, que busca crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno para que miles de niños, niñas y adolescentes se conviertan en protagonistas de la sociedad digital. Para lograrlo, el proyecto contempla tres objetivos específicos. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad y viabilidad de incluir esta disciplina en el currículum escolar. Implementar las ciencias de la computación en el aula a través del desarrollo de cursos curricularizados desde primero básico a cuarto medio, inicialmente basados en CODE, además de capacitación y acompañamiento a los docentes. Instalar la importancia de las habilidades digitales en las políticas públicas. En un periodo de cinco años, IDEO Digital busca impactar a mil escuelas, capacitar a 850 profesores y cambiar el currículum escolar actual para incluir las ciencias de la computación. Súmate a esta iniciativa en ideodigital.cl IDEO Digital. Ciencias de la computación en el aula. Ya estamos de regreso con más tarea de tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que este y todos los capítulos de tarea de tecnología están disponibles siempre en dboxradio.com y nos pueden encontrar en redes sociales también. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn para que puedan saber parte de los invitados que hemos tenido y también de los que vendrán más adelante en las próximas ediciones tanto de tarea de tecnología como también del resto de los programas de dboxradio. Nosotros vamos a continuar hablando ahora sobre convivencia escolar, sobre cómo afrontar los problemas de violencia que se han denunciado durante el último tiempo y para eso retomamos el contacto con Gay McLean, directora de Innovación y Prevención de Fundación Paz Ciudadana, porque antes de la canción nosotros nos quedamos conversando entre medio ahí en la pausa musical porque de verdad este tema da para hablar mucho rato, pero la clave entonces es el ecosistema donde se van a desarrollar los estudiantes, generar un ecosistema de desarrollo humano donde no solamente influyan los números, los resultados, sino también las llamadas habilidades blandas, no saber relacionarse, potenciar también el diálogo dentro y fuera de la sala de clases, sobre todo para resolver cualquier tipo de problemática como la que se están presentando en algunos establecimientos. Pero, Gayle, ¿cómo en concreto se puede llevar a cabo este tipo de trabajo que tiene que ver con la generación de este ecosistema? ¿Es, por ejemplo, recomendable los talleres, los diálogos? ¿Cómo podemos integrar también la voz de los apoderados, de los profesores? Cuéntanos un poquito ahí el trabajo que ustedes han podido ya materializar durante estos años, desde el 2007 en adelante, con este programa Paz Educa que lleva la Fundación a cabo. Bueno, el programa Paz Educa lo que busca hacer es abordar la convivencia escolar, la gestión de la convivencia escolar desde distintos ámbitos, ¿no? Por una parte, el programa tiene cuatro ejes principales. Uno de disciplinas formativas, que es bastante interesante, donde se busca implementar un poco formativo en la aproximación a la convivencia escolar. En nuestra experiencia y en los distintos diagnósticos que hemos realizado, lo que observamos es que la convivencia escolar muchas veces está centrada en generar protocolos, ¿no? Para poder reaccionar ante ciertas situaciones y eventos complejos y generar un sistema justo de sanciones, ¿no? Y entonces, ahí el foco de los docentes, de los miembros de la comunidad, están en cómo poder sancionar de manera proporcional, a través de procesos claros, conocidos, ¿no? Sin embargo, toda la evidencia, particularmente aquella que implica a niños, niñas y adolescentes, nos dice que la mejor forma de enseñar es a través de los estímulos positivos, ¿no? Esto se ve reflejado, por ejemplo, Nicolás, cuando vemos los libros de clases, ¿no? Los libros de clases sirven para registrar las notas, ¿no? Desde luego, pero también anotaciones negativas y positivas. Sin embargo, los libros de clases contienen por sobre todo anotaciones negativas, ¿no? Lo que vemos es, y lo vemos también en el resto de la sociedad, esto no es un problema de los colegios, ¿no? Es que hay un foco y muchas veces estamos centrados en poder reaccionar y hacer ver y corregir cuando nuestros estudiantes o cuando nuestros ciudadanos se equivocan, pero reconocemos un poco cuando lo hacen bien, ¿no? Los colegios todos tienen la obligación de tener ciertos valores que impulsan, ¿no? Entonces, aquí el programa, a través de este eje de disciplina formativa, lo que hace es que los alumnos sepan cuáles son los comportamientos que se esperan de ellos, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Que sepan claramente y de manera asertiva cuáles son los comportamientos que van a ser reflejo de estos valores, como respeto, solidaridad, generar instancias de participación, pueden ser mutuos, ¿no? Y luego acompañamos a los equipos de convivencia y a los docentes a generar un sistema de reconocimiento, ¿no? Porque eso es muy complicado de hacer. Es decir, tener acciones y actividades diferenciadas para reconocer cuando nuestros estudiantes lo están haciendo bien, ¿no? Y ahí, entonces, tenemos estrategias diferenciadas para reconocimientos individuales o grupales, de cartas a los apoderados, haciéndole ver lo bien que lo está haciendo el estudiante, esforzándose, ¿no? Y sabemos que ese tipo de estrategias es positiva, ¿no? Y obtiene muy buenos resultados más que las sanciones, ¿no? Eso por una parte. Luego, trabajamos también en prevención situacional, ¿no? Y esto es un segundo eje del programa que lo que busca es que los espacios del establecimiento sean acogedores y también seguros, ¿no? Que los niños se sientan acogidos y seguros dentro de su establecimiento. Entonces, hacemos marchas exploratorias con los distintos representantes de los estamentos, con apoderados, con niños de distintos ciclos, con los docentes, con los asistentes de la educación, para poder identificar cuáles son las características, por ejemplo, de sus espacios favoritos, para intentar replicarlos en otros espacios del colegio, pero también cuáles son los espacios luego que los hacen sentir más inseguros, ¿no? Para poder intervenirlos y volverlos más acogedores. Ese es un eje de prevención situacional y que apela a una dimensión bastante específica y concreta, pero que es relevante para la convivencia escolar, porque lo que nos muestra, por ejemplo, la evidencia es que la mayor parte de los conflictos y de los problemas de violencia escolar se dan, por ejemplo, dentro del aula, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante luego para pensar en cuáles van a ser las estrategias que vamos a implementar, ¿no? Es distinto a la estrategia que uno podría implementar en pasillos, en patios, en baños. El entorno del colegio, también tenemos que pensar cuando hablamos de colegio y del establecimiento, también el entorno es muy importante. ¿Gayne? ¿Y cómo podemos responder un poco a aquellas personas que indican que muchos de los problemas que traen los escolares viene desde el hogar? Por ejemplo, problemas de situaciones personales, familiares, muchas veces que se resuelven o que explotan con otro compañero, con un episodio de violencia, quizás con el uso de palabras indebidas, etcétera. ¿Cómo podemos también afrontar desde el colegio este tipo de problemas que quizás son externos al establecimiento? Ahí, Nicolás, la evidencia lo que nos muestra es que hay estrategias, bueno, se pueden implementar sin duda dentro de los establecimientos, talleres, por ejemplo, sobre habilidades parentales, ¿no? Es un espacio, yo creo que en ese sentido comunitario, que está inserto en nuestros barrios y donde se puede utilizar para esos fines. Pero por otra parte también tenemos evidencia donde ciertas estrategias y técnicas de resolución pacífica de conflictos que se le enseñan a los estudiantes, luego son estos los que los llevan y los implementan dentro de sus hogares, ¿no? Entonces, se trata de dos instituciones, familia y colegios, que están absolutamente comunicadas y que para poder abordar estos problemas de convivencia deben trabajar de manera conjunta y aunada. Yo creo que no es una buena estrategia atribuirse responsabilidades, ¿no? Y más bien el ejercicio y el gran desafío está en ponerse de acuerdo en cómo lo vamos a abordar de manera conjunta, ¿no? Porque finalmente aquí de lo que estamos hablando es del desarrollo y del bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y tanto las familias como los colegios son su principal prioridad. Gail, por ejemplo, me están preguntando acá por interno qué tiene que ver cuando ocurra un episodio de violencia, cuando hay, por ejemplo, una agresión física entre dos compañeros de curso, ¿cuál es la recomendación inmediata que tiene que hacer el profesor o el director? ¿Es, por ejemplo, la expulsión de ambos estudiantes o una intervención que tenga que ver más con una entrevista personal? Por ejemplo, tratar de resolver y entender el por qué se generó este conflicto. ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes que llevan años, obviamente, atendiendo este tipo de problemáticas? Bueno, como te decía antes, la exclusión del sistema vocacional no es una solución, ¿no? De hecho, más bien tiene efectos iatrogénicos en nuestros jóvenes. Entonces, esa no es una alternativa. Más bien lo que tú señalabas como una segunda estrategia. O sea, es muy importante primero hacerse cargo del evento. Es un error taparse los ojos y hacer como si nada. Es necesario que los adultos, los profesores, los adultos testigos de estos hechos actúen, ¿no? Y actúen en proporción a los eventos ocurridos. Dependiendo de las características del evento, va a ser o no necesario aplicar alguno de los protocolos de violencia, ¿no? Son bastantes los protocolos que manejan los establecimientos educacionales. Hay nueve protocolos que abordan distintas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que estos protocolos sean elaborados a través de procesos participativos de modo tal que cada miembro de la comunidad escolar, incluyendo a los apoderados, sepan qué es lo que corresponde hacer ante la ocurrencia de un evento de violencia, ¿no? Hay que recubrir cuáles van a ser los pasos siguientes, si es que corresponde o no hacer una denuncia, si es que esta denuncia corresponde hacerla ante la superintendencia o ante la policía, ante el Ministerio Público. Entonces, es clave en la elaboración de estos protocolos que sean redactados en procesos participativos y luego los procesos de difusión, ¿no? Y cómo bajamos estas normativas una vez que ya están zanjadas para mantener fresco, ¿no? Este dato. Entonces, ahí la recomendación una al adulto es sin duda siempre intervenir, actuar, intentar entender el origen del conflicto y dependiendo de su magnitud, aplicar el protocolo que corresponde, ¿no? Clave en ese sentido, Gail, entonces, la participación de los apoderados y el conocimiento, sobre todo, de este tipo de protocolo. Es clave, ¿no? Porque de esa manera los apoderados también saben qué esperar del establecimiento educacional, ¿no? O sea, van a conocer y hay una especie de ajuste de expectativas para ver luego si es que el establecimiento actúa o no correctamente. Claro, es parte de la estrategia. Hay que ser consciente, entonces. El llamado es a que este tipo de protocolos, de recomendaciones, se implementen de manera colectiva, no solamente integrando a los estudiantes, a los profesores, sino también a aquellas personas que son partes esenciales de este proceso educativo, sobre todo en el hogar, los padres, los tutores, todas las personas que sean parte del desarrollo educativo de un estudiante, de un escolar. Lo importante también es que sepan cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, no ir con el castigo, como lo estaba indicando Gail. Ya vemos que esta idea de la expulsión, que también se sigue aplicando en muchos establecimientos, no es una manera efectiva, según lo que están indicando los estudios y los profesionales respecto a este tema, sino que más bien se dediquen también a resolver este tipo de problemas atacándolo de raíz, haciendo ver cuál es el problema real y afrontándolo, tomando medidas como lo indicaba Gail respecto a estos protocolos. Finalmente, Gail, antes de despedirte, preguntarte cuál es la evaluación respecto a la educación emocional que se está llevando a cabo en nuestros colegios. ¿Hace falta? ¿Cómo podemos también fomentar un poco eso? La empatía, por ejemplo, al momento de resolver conflictos, la manera civilizada que muchas veces los estudiantes tienen que tomar para poder resolver distintas diferencias, distintas problemáticas. ¿Cómo podemos un poquito ser más conscientes? ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes para también fomentar esta llamada educación socioemocional que a veces está mirada un poquito de lado en los colegios? Quizás no todos lo están implementando, no todos tienen técnicas, como tú bien indicabas, para poder resolver este tipo de temas. Ahí, Nicolás, yo creo que, bueno, esto es una prioridad país, ¿no? O sea, para poder, para que los establecimientos puedan abordar de manera efectiva los distintos desafíos, actualmente poder contar con una buena convivencia escolar y en este sentido que los miembros de esta comunidad educativa cuenten con herramientas de bienestar socioemocional es clave, ¿no? La autoestima positiva, sin duda, es un factor protector para nuestros estudiantes para luego resolver y abordar situaciones adversas. Por lo tanto, lo que yo creo que debemos hacer es, sin duda, apoyar a nuestras comunidades educativas como nunca. Creo que es necesario que sea un poco de la política pública. Creo que ahí el Ministerio de Educación va a tener que hacer un trabajo importante intersectorial con salud, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, identificar que otros actores se pueden sumar a este desafío país, ¿no? Para poder apoyar a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros colegios. Creo que es clave entregarle a los docentes y a los equipos de gestión herramientas. Eso es un déficit, ¿no? No es parte del currículum de pedagogía, ¿no? Entonces, los docentes ya lo estaban manifestando el año pasado en unas encuestas realizadas por Fundación Chile, junto al Ministerio de Educación, aparecía como una de las principales necesidades de formación de los docentes, estrategias para apoyar socioemocionalmente a sus estudiantes, ¿no? Es una de las principales preocupaciones de sus docentes. Ellos ya estaban conscientes de estas necesidades el año pasado. Por lo tanto, es necesario abordarlas, es necesario generar los espacios también para traspasarles a nuestros docentes estas herramientas y en ese sentido poder aprovechar estas oportunidades de flexibilización de la jornada escolar completa para poder traspasar estas herramientas, ¿no? Esto implica remirar también el sistema educativo que ha estado bastante centrado en lo académico, ¿no? Cuántos contenidos, qué contenidos, ¿no? Vamos a priorizar para poder dar espacio también a este tipo de formación que hoy día está siendo una necesidad crítica. Me quedo con esa idea, Gail. Sin duda, dejar de lado ese pensamiento que solo el colegio sirve para sacar buenas notas, sino que también la preocupación de la comunidad académica en general tiene que ser, como tú lo indicabas, generar este ecosistema para un desarrollo humano, donde también la empatía, las habilidades blandas, como lo indican algunos expertos, son tan relevantes como las notas, como las pruebas, como los resultados en números. Sin duda, una problemática que vamos a estar muy atentos a cómo se va a desarrollar en nuestro país y sobre todo cómo se va a responder por parte no solo de las autoridades, sino también de los propios establecimientos. La gran conclusión creo de esta conversación, Gail, es el llamado a que se tomen acciones no solo de reacción, no solamente cuando se presente el problema, sino de generar un escenario, un espacio para que los jóvenes y los escolares en general se puedan desarrollar no solo en lo académico, sino también como personas. Creo que ese es el gran mensaje que podemos entregar luego de esta casi hora de conversación que tuvimos acá en Tarea de Tecnología. Gail McLean, directora de Innovación y Prevención de Fundación Paz Ciudadana. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte más adelante en una nueva oportunidad para seguir profundizando en este tema y quizás analizar cómo se está respondiendo, si han mejorado o no las cifras respecto a este tipo de denuncias. Claro que sí, Nicolás. Que tengas una muy buena tarde y gracias por la invitación. Nosotros nos vamos ahora a la última canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta al último bloque antes de despedirnos en el capítulo del día de hoy.